Red Boost y vamos a empezar Pre-PVP No voy a elegir héroes Fuertes porque este torneo Lo quiero para subir De nivel a mis héroes, por lo tanto Voy a utilizar a En carta negra y a Gorgon Que me hace falta Experiencia para subirlos Muy me interesa meter a los Más poderosos, con estos tengo Ya me aturdió A varios desgraciados No, pues sí Y aún así No creo que pueda hacerme Mucho daño Vamos a darle, vean Que maldito Jugador contra jugador injusto No me hacen Nada estos tipos No lo puedo creer Múdrete Múdrete y revive Y Para que tenga suerte Mi chava Órale Vámonos de aquí No, pues sí Demasiado sencilla La batalla Pero Gané experiencia Era que lo que quería Gracias Y ahora ya tenemos A la gatita Vamos a cambiarla Ahora por Ando entrenando Otros más Todavía no consigo El Vampirin Pero tengo A Blade pendiente Vamos a entrenarlo Este PvP Lo voy a utilizar Para entrenar A todos mis héroes Para estar listo Para el Verdadero reto Bien Seguimos con Zylon Magneto Y más tipos Gorgon está listo A ver Que puede hacer Este tipo Oh El Neuro Raid Bus Perfecto Ah Este si baja más No Deja mi Blade En paz Déjame hacer algo Chigo Va contigo Este si está más Interesante La cosa Le bajo menos El me bajó más Bien Por fin Algo Interesante Obviamente Voy a tener Que aplicar Un ataque triple Bien Me agrada Me agrada Alguien que le dé Dos veces Comandamos Comandamos Mi chavo Comandamos Mi chavo Uy Apenas se aguantó No No va a aguantar Blade Está demasiado débil Todavía para estos niveles Muérete Blade Creo que este equipo No quiere A los de tu clase Adiós Oh Muérete Mi chavo Esquivo el Blade Ganancia Ahora si Vamos a darle Con todo A este tipo Ándale Y Vamos a tratar De proteger Un poco A mi Blade Que anda ya Medio moribundo Y por si fuera poco Más pataditas ¿Por qué? Porque soy Raid Boost Tómala Mi chavo Pegas muy duro Sáquete de aquí Tenemos que aguante Blade Vamos Blade Vamos por esa experiencia Eso es Me baja Una cochinada De nada Vamos a darle Ataque de seguimiento A quien A quien A la Side Lock Ok Aunque gane turno Va a curar A mis héroes Por el momento Ya Todos Bien Curaditos Ahora si Viene esta chavita Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí te va otro Andale Andale Exacto Mira que bonito Si ya se No va a aguantar Mi Blade Pero tu te vas A desangrar Vamos a aplicar Un poco de Cosas positivas Para mi Blade no requiere Mucha experiencia Te falta un poco De Beneficios Pero que tal Que te desangres Andale Muy buenas Peleas Así requiere Más Emoción Estos torneos Que son de chocolate Y orale Mi chavo Antes de que me mates Andale Patada de cabrita Por cabro Tuvo que matar a Blade Que te pasa Mi chavo Y no te fuiste Pero bueno Si me vale tu polaridad Podría haber ocupado La última del cubo Pero No era Para tanto poder Bueno pues Me mataron a mi Blade Pero No le hacía falta Mucha experiencia Mi gorgón Sigue Subiendo Vámonos Contra otra Porque me lo mataron Los desgraciados Ah Se aprovechan de los débiles Nada más porque No está fuerte El cuate Este Bien Silo Mercurium Se está viendo Estrategias Un poco viejitas Calmado Con Blade Porque todos se van Con el más débil Maldito Mercuriano Bueno No importa Ajaja Pisatón 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 Ah Mi chavito Usa tu pergamino Lo que quieras Ah Red Boostropo Perfecto Nunca puede faltar Y ahí viene la chita Ah Si bajas Andale Una patita Del dragoncito Vamos a aplicar Yo también El Red Boostropo Gracias Y a tratar De Desorientarlos Es lo malo De poner a Silo Que pierda Un turno Lo wey Me la pusieron Igual Para que le de Sus buenos Golpecitos Y tenga Hemorragia Creo que Tiene Ah Calmado Con mi Gorgon Calmado Con mi Gorgon Uhi Y uh Y uh Y uh Vamos a matar De una vez A la Saylock Para que no Este Dando Guerra Hijoles Que tal mi contraataque Triple, si ya se Hasta que funciono Mi super estrategia Vamos a darle A la gente Que onda con este tipo Primero tuve que haber puesto Golpe fatal Es mas voy a dejar que se divierta Mercurio Pero como soy Raidbus A ver si aguantas esto Han sido buenos equipos Pero hasta aquí llegaste mi chavo Y por fin tenemos a Blade Listo para entrenar Si estos torneos son para Ocupar a nuestros héroes Bien Y ahora vamos a cambiarlo Vamos a poner ahora Otro que nos haga falta Por acá Este ya esta lleno Quien mas por ahi Creo que Nocturno Le falta un poquito a nocturno Si un poquito Pues ahora el nocturno Ahora contigo Ah tenemos a los A los borrachos Y se va a poner bueno esto Los borrachitos Ok Rebus tropo Bien Anda mi chavo Que tal un ataque de triple Exacto Creo que esta pelea Va a ser complicada No importa Esperemos que nocturno No me defraude Bien Ahí esta Evadiendo Como debe de ser Todos los enemigos Ah vamos a Aprovechar a No No me conviene mucho Que digamos Andale Fandral Para que sientas lo que es Tener un poco de hemorragia Me voy a quitar la hemorragia Porque anda Anda un poco peligroso esto El gordito se la come toda Ah me esquivaste Si Gracias por esa curación Aunque me diste más De lo que me quitaste Pero Ah andré una espalda Estaditas Otras más Se está desangrando Mi Chava Creo que anda En sus días Ya saben Orale Ah maldita sea Con estos tipos Tomala Bueno Aplicaremos Patada de De mi Chavo Ya para que Fandral Deje de estarme Con sus hemorragias Que que bien molestan Uy Porque siempre se van Con nocturno No me lo deja Entrenar bien Está mi agente Está mi agente aún Se va a meter Este tipo Así que Ándale A tus pataditas Se cura Y viene con todo Ajá No contaba No contabas Con mis pataditas Bien Tu último turno Mi chavo Así que Aprovechalo bien Porque si no Te vas a meter En serios Problemones Yo te lo advertí Porque ahora Viene el turno Del Rey Bustropo Perfecto Lo siento Mi chavo Pero Nos quedaremos Con Borstack Si aguantas Si aguantas ¿No? No te puedes quejar Es más Te dejaré un turno Mira Para que no digas Bustack Ah Se recuperó El tipo Este Así Pues recupérate De esta Mi chavo No Que no Te aprovechas Que matas A mi pobre De Nocturno Ándale Y Y Y Y De una vez Ya Múdrete Mi chavo Se puso loco Este Equipo Casi mata A mi Borgón Que ha aguantado Muy bien Las batallas No me dejaron Y bueno Pues yo soy Raybus Y nos vemos En un próximo Video Ah Me hace falta Todavía una pelea Ok Una pelea más Este video va a ser Algo largo Pero Es el comienzo De Esta Pretemporada Tienen más sangre Que yo Estos tipos Máquina de guerra Se van con Nocturno Ah Pero dejen A Nocturno En paz Que no ven Que hace falta Que gane Un poco De experiencia El pobrecito Y ustedes Ahí atacando Bueno Lástima Que es ataque Terrorista Y ese Wey anda volando Ah No se pasen Con Nocturno Bueno Vamos a darle A este tipo Ya que anda Loco Su agente Se ponen Interesantes ¿Eh? Ah Con que vas A aplicar El cubo ¿Eh? Rebus Tropo Pues yo tengo Uno igual Como la vez Ándale Mi chavo ¿Qué tal? Ah Pero deja Nocturno En paz A este tipo Interesante Ándale Ándale Y esquivaste Pero esta No Bueno Pues vámonos Con el agente Y que me dé Su Dosis triple Ah No Triple Contra mi agente Pero es elite Mi chavo No vas a poder Matarlo Ándale Tus pataditas Ah ¿Sí? ¿Quieres un poco De morragia Mi chavo? Ok Ah Ahora si me aplicaste El vacío Tómala Gorgon De parte De nocturno Se quieren mucho Estos tipos Bien Voy a darle Un poco de vida A mis chavos Están chavos Están chavos Déjenos Déjenos Y Unas pataditas Ándale Y ahora si Hasta la vista Baby Pues ahí está Un buen comienzo De la pretemporada Con héroes Al azar Bien Por fin ganó Para entrenarlos Me gusta la experiencia Que nos dan Y nos vemos En un próximo Vídeo Hasta la Próxima Vídeo Vídeo